Amigos de Radio FIT y Megavox, el canal de la música, un gusto saludarles vía virtual, estamos vía Zoom, porque hoy vamos a platicar, nos trasladamos, como dicen, al otro lado, en otro continente, porque vamos a hablar con Yaluca Calo, en esta linda mañana. ¿Qué tal, Yaluca? ¿Cómo estás? Hola, yo estoy bien, ¿y tú cómo estás? ¿Todo bien? Excelente, aquí contento por volver a hablar con vos, hemos hablado vía llamada, vía Zoom, hemos estado conversando sobre estos éxitos que han venido cosechando, así que, qué bueno que nos vas a hablar un poquito sobre este nuevo tema que está tremendo, Rumba Karumba. Rumba Karumba, ¿te gusta? Ah, tremendo, tremendo. Vení, como dicen, aquí en Nicaragua, a los éxitos le decimos palo, vení de un palo a otro palo, como dicen. Contanos, ¿alguna vez imaginaste que Bailando Mambo, que vos arrancás con Bailando Mambo, un boom que aquí en Latinoamérica, en Latinoamérica, se puso, como dicen, en los primeros lugares, estuvo en Monitor Latino también, en muchas fiestas de la radio y de Megavoz, la gente lo bailó. ¿Te imaginaste un éxito tan grande como esto? Sí, en realidad, sí. Desde que nació la canción Bailando Mambo, sentí que tenía todo para convertirse en un éxito. Pero no pensé que se escucharía en muchas radios en todo el mundo. Estoy muy feliz con este éxito. Y también en Nicaragua estamos 10 semanas en primer lugar con Bailando Mambo. Es realmente muy grande. Sí, la verdad es que aquí en Nicaragua fue un éxito rotundo este tema. Y ahora nos traes otro tema, un tema que también nos va a poner a bailar, Rumba Karumba. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace este temazo musical? Obviamente, obviamente, es una otra canción totalmente diferente. La canción así espontáneamente, con la melodía musical que me vino a la mente. Un estilo, como dice, un estilo muy diferente de Bailando Mambo, pero es muy pegallosa y bailable también. Sí, tremendo. A mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho. He notado tener ese sazón por hacer bailar a la gente, que qué bueno. ¿Tenés pensado en otros temas, en otros temas que se vienen? Ya vamos a cerrar el 2021. ¿Tenés algunos temas que se pueden venir en estos meses? Sí, claro. Yo tengo muchas canciones en español y hago nuevas, pero no puedo publicarlas todas inmediato. Mis fans deben seguirme y podrán escuchar y disfrutar mi música. Como dicen, vas paso a paso. Como dicen, vas con un tema, vas con el video, vas con el otro. Suavemente. Como dice la canción. Suavemente. Cuéntanos un poquito sobre el objetivo. ¿Qué piensas transmitir con estos temas, con tu música? quiero transmitir mucha emoción pasión, sentimiento el amor ganas de vivir la vida bailar todo lo que es positivo todo lo que como dicen transforme a lo bueno todo lo que transforme a lo bueno a lo positivo que bueno vamos a hablar un poquito sobre vos tenés tablas y lo que es la música con los instrumentos que tan importantes son estos estudios musicales para estos temas para esta carrera que has formado mi título en conservatorio fue en guitarra clásica en interpretación vocal en ese momento quería crecer como músico tengo un gran respeto por este género y preparación yo lo estudié y parte de ese currículum hay que estudiar teoría, guitarra, piano todo es una inmensa formación muy grande lo aplico todos los días especialmente cuando estoy en concierto si ahí vemos bastante la técnica musical que se perfecciona en cada uno de los ritmos que nos traes y cuál sería tu mensaje cuál sería tu mensaje para todos esos nuevos compositores esta nueva camada esta nueva generación que viene con todas las variantes musicales sí yo puedo dir encuentra tu propio camino encuentra la inspiración en otras estrellas pero busca tu propio camino y no sigue a nadie no tengas miedo de ser diferente y ser único haz algo que alguien no ha hecho toma el riesgo y disfruta como dicen disfruta el viaje relájate mucha pasión mucha pasión ¿tienes pensado en algún concierto en el futuro? Nicaragua la verdad es que nosotros deseamos que vengas a Nicaragua ¿qué se viene en el futuro? ¿tienes pensado en algún concierto? yo digo la veridad yo había un concierto para el 12 de septiembre en Italia pero fue cancelado y por supuesto para el próximo año debido a COVID hablamos con varios managers para hacer conciertos en Latinoamérica para el verano del 2022 esperamos muy bien esperamos muy bien con la pandemia no sé esperamos bien necesidad de esperar y de pensar positivo Dios me diante dicen con paciencia vamos a poder disfrutar de tu música en vivo me gustaría que para los nicaragüenses y mucha gente porque nosotros tenemos bastante gente de Centroamérica que ve nuestra página y pues esto lo vamos a colgar en nuestras redes sociales en nuestras plataformas que nos deleite un poquito con tu música que nos cante un poquito aquí tengo mi guitarra ah perfecto perfecto puedo tocar cantar un poquito de bailando mambo ¿por qué no? perfecto me parece para todos los nicaragüenses para todos los nicaragüenses y los centroamericanos que nos van a ver en este zoom se van a bailar que no vive la mafia que tiene un pasivo más que me va perdiendo y yo volar por primera vez hoy mamita tremendo muchísimas gracias por delitar todo gracias a toda la gente que me escucha todo el nicaragua muy besos a todo el mundo esperamos bien de hacer un concierto o mucho concierto en nicaragua ¿por qué no? por el verano ¿por qué no? tremendo tremendo muchísimas gracias Yaluca Galo y por supuesto siempre que se vegan muchos éxitos que coseches más temas como estos en una carupa bailando mambo que han sido temasos de temasos así que te deseamos lo mejor de lo mejor aquí de la tierra del agua y volcanes nicaragua te queremos no te hemos conocido en persona pero ya te queremos ya te queremos como dices y lo que queremos es tenerte aquí en nicaragua para darte el abrazo estrecharte como dices y disfrutar de tu música y también un grande abrazo un grande abrazo y muchas gracias a todo la TV Mega Eats Radio Eats a todo el mundo muchas gracias tremendo realmente soy muy contento de todo porque como una familia como una familia muy grande alargada gracias un grande abrazo muchas gracias a ti abrazo abrazo a la distancia y por supuesto vamos a disfrutar de este tema Rumba Carumba en Meos y Radio El Poder que se siente ese fue y a Lucas Carlos por supuesto con toda su música avanzamos